¡Ey! ¿Qué? ¡Así, chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar Estamos aquí con Vegetta, que viene de Jera inconsciente Goku, quiere, quiere redimirse de su error, de la que ha liado Despertándolo en nuestro Buu, pues enfrentándose a él y reventándolo ¿Lo conseguirá? Todos sabemos que no Pero bueno, tenemos que, tenemos que hacer el intento al menos Por cierto, mientras estaba llegando aquí, se ha disculpado con Gohan Ha dicho, la energía de Gohan ha desaparecido Perdóname Se ha disculpado con Gohan por... Porque al final es culpa suya, ¿no? Que es lo que ha pasado Vale, este es el punto en el que nos habíamos quedado Cuando estábamos aquí con Buu, que se iba a comer a Sin Y justo hoy ya se había destruido la nave Y es por esto, porque había llegado Vegetta Pues destruir la nave Pero todavía no te has enterado de que Vegetta no te hace caso, Abidi Va, 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 es tarde No sé si te conviene insultar, Vegetta ¿Qué? Te está insultando, vos Se ha cambiado, ¿eh? Se ha cambiado, ¿eh? Vale, pues tenemos que combatir contra Wu. Vale, vamos a ver cómo se da esto. Bueno, sabemos los ataques que tiene Wu, los vimos en el anterior episodio de ese combate que tuvimos con Gohan. Y bueno, bueno, nada, vamos a echarlo, a ver. Por cierto, sí, eso iba a comprobar, que en el tema de transformación estamos en Super Saiyan 2. O sea, ¿qué me ha dado, tío? Me ha dado porque me ha pillado tan cerca que no tenía tiempo de esquivar. Vale. No es para que Wu, anda. Se está desenvolviendo mejor en este combate que en el anterior que tuvimos. Vale, igualmente creo que no debería ser un problema. Tranquilo, tranquilo. No es para que anda. Vale, me he conseguido cubrir de ese ataque. Vale, esto me lo he comido. Esto de rayo caramelo. Nada bueno. No me puedo mover, ¿eh? A ver qué hace. Vale. Pero este juego es mucho más de aguantar y esquivar ataques que de atacar. Eso sí. Vale. Pues nada, si se trata de esquivar y de aguantar atrás, pues aguantamos atrás. Ojo del rayo caramelo a este. Vale, va a tirar varios, ¿eh? Oh, con todo esquivado, ¿no? Uf. Pero madre mía, Wu. Pero si es que no me das una. Lo voy a cubrir porque a esa distancia no me da tiempo de esquivarlo. Y adiós, Wu. Bueno. Vale. Vale, vale. No ha estado mal. No ha estado mal el combate. 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 Ah, no ha estado mal el combate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa, papá? ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me trae a Trunks? ¡Dale a dos, por lo tanto, por lo tanto! ¡Piccolo, por lo tanto! ¡De verdad, por lo tanto! ¡Piccolo, por lo tanto! Si me mueran, ¿verdad? ¿Puedes ver en ese mundo con Cacarod? No, eso es imposible. Tu eres un hombre que no hay que matar. Si mueran, el cuerpo se mueran, y el mundo también se mueran en un mundo diferente. De acuerdo. Es un maldito. ¡Eso es esta! ¡No te pasa! Cédate, te departmentalr en mi casa. ¡No te pones! ¡Estas creclas como me! ¿Eres el todo? ¡Eso slow! ¡No tepáis! ¡No te he dicho nada! ¡No te he dicho nada! ¡No te he dicho nada! ¡No, no! ¡Oy! ¿Qué es lo que le haces a hacer? ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Y-y-y-y! ¡Majinvú! ¡Ano緑色os y los dos de los chibos! ¡No te permiten! ¡Papidí y el miedo de Majinvú! 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 ¡Hace la muerte de Majinvú! ¡Suscríbete y el miedo de Majinvú! ¡Si! ¡No haase caído... ¡¿Majinvú?! ¡Es... ¡那... ¿Y eso? ¿Vegeta? ¿Vegeta? ¿Vegeta es tan malo? El mundo es peligroso. Vamos a ir a la iglesia de Dios. El cielo de la esperanza es solo estos dos. Es una única esperanza. Pues sí, efectivamente así es. Pero es brutal. Es brutal el momento de Vegeta abrazando a Trunks. El momento del adiós Bulma, Trunks y Kakarot. Brutal, brutal, tío. Es el momento de Vegeta. Muy, muy bueno. No se puede. Adiós. No se puede. No te apuntes. ¿Vegeta? Más en serio. Es como ella se apuntaba y no entendía. No te apuntes, pero... No te apuntes... ¿No... No le apuntes... ¿Dónde está? No se siente un maldito de comida. ¿Qué ha pasado? Piccolo y Khrilin están viviendo. Se vuelve a volver a la tierra. No lo sé. ¿Qué ha pasado? No puede ser el resultado. Usa la transmisión instantánea, ¿no? Si. Khrilin están... ...de la tierra de Dios. No sé si tiene un nombre, da igual, lo veremos. Seguro. La transformación Super Saiyan 2 de Son Goku ya está disponible. Bien. Está guardando, ¿vale? Y tenemos que hablar con Dende. Vale, ahí está Piccolo, está Popo, está Krilin... ¿Qué ha pasado? Los niños no sé dónde están. No tengo trunks. No tengo trunks. Voy a ojar estos orbes. Ya que estamos. Vamos un paseito por aquí. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Khoku! 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 No, Krilin, no está vivo, está muerto. A ver, está vivo... Estando muerto, porque puede morir estando muerto. Y ya entonces creo que... Creo que era algo así, ¿eh? Creo que puedes morir estando muerto. Y eso ya es... Ya ahí no puedes... No hay vuelta atrás. Pero ahora mismo está vivo estando muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, le van a contar todo, ¿no? No es Niccolo a las heridas de Goku, a quien luego pusieron al corriente sobre todo lo que había ocurrido. ¿Qué ha pasado? ¿Gohan y el Kaioshin no han muerto? No, Gohan y el Kaioshin no han muerto. ¡No! 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 Ah, ni siquiera Goku puede ganar la nota. No, no. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Eh? Vegeta y Orata no han bajado la fuerza. ¿Ese Vegeta? No tenía ningún problema. Si lo tienes... Pero si no lo has hecho, ¡el magín buu! No me jodas. No me jodas. No puedo. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No puedo. Es... Siempre ha sido el juego. Es decir, hay un gran gran momento. No hay nada más. Es... No hay nada más. ¡Pero que! Seguiremos de la verdad que no hay nada más. No hay nada más que ver. Si no hay nada más que ver. No hubo ningún nivel de ese... ¡No! No hubo eso... ¡Fusion! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Fusion! ¡Es un juego de fusión! ¡Es un artesanato de metamoros! ¿Dónde? No hubo eso... El que me ha dicho que me enseñó la realidad de Metamoros. Es un tipo de fuerza y la fuerza del cuerpo que solo puede ser un tipo de fuerza muy cerca. Es decir, que se puede ser un tipo de fuerza muy fuerte, que puede ser una nueva persona que tiene un tipo de fuerza. Si se hace 30 minutos, se vuelve a volver a la casa. No importa si te quedas bien. Es un genio, Piccolo, nadie se me ha dado cuenta de esa conclusión. Es un gran enemigo de los enemigos, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Claro, pero Vegetta ya sí que está muerta. ¿Pero que tal vez sea el... el... el malo que es el malo que se trata de ver si se trata de la idea? Dos de los dos dentro, Goten y Trunks, Goten y Trunks... ...en la fuerza y la fuerza se detengan los niveles, ¿verdad?, 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 ¿verdad? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 Eso es muy suficiente. Luego, si no, no te lo haré. Bien, lo he entendido. ¡Bien, bien! ¡Hay una esperanza! ¡No puede ser que los niños se lo harán! Pero, hasta que Trunks y Goten se convirtieron a la Fusión, hay bastante tiempo que se ha pasado. Sí, sí. Hace mucho que la gente se muestran de la muerte de los demonios del maldito. ¿No? 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 ¿Qué? Oh, que... ¿Eso? ¿El... ¿En serio? ¿En serio vuelvo a invocarlo? ¿En serio vuelvo a invocarlo a Zenrón? ¿En serio vuelvo a invocarlo a Zenrón? ¿En serio? No, no sé qué ni idea. ¿A quién por qué vio a Zenrón? ¡Es verdad! ¡No! ¡Vegeta ha sido un lugar en un centro de la ciudad de Budo! ¡Vamos a salvarlo! ¡No, no es malo! Ahora, si no hay tres deseos, ahora es un año después de que... ¡Vamos a volver! ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo he quitado un poco antes de tiempo, no me hace nada. Vale, ehhh, sí, se van todos a la tala de Kami para evitar que mueran. Vamos, que Buu los acaba descubriendo. Acaba llegando hasta allí. Todavía no, quedo bastante para eso pero... pero acaba llegando Buu allí y acaba liando la parísima. Aquí está, quien se ha convertido en el deseo de Dragon Ball. Me... Me parece que me ha convertido en el fuego. ¿Estás convertido en el pecho? No se puede... ¿Para... El Espíritu del Reino? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gayóo Shin! ¡Gayóo Shin! ¡Gayóo Shin! Bravo, senké, va! ¿Ki, Kibito? ¿T-t-t-t-t-t-t-t-t? ¿Sólo ves que...? T-T-t-t-t-t-t, es que yo leo. ¡Y porковa! Sí, hasta que me quedé de nuevo, ¿me leí, en un poco caliente? ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿M-Masaca? ¿Ningén o...K-Kai Oshinkai ni fumirre sazer o tsumori nao deseska? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡H-Hay! ¡Kai Kai! ¡Haz! ¡No! ¿¡¿Qué?! ¡Haz! ¡¿C-C-C-Co-C-Co...estamos en el mundo de Kayılosibin Gohan! No, 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 no. No, no. No se, pero por qué wondered myself, how to go back... Ah, ahm, Volver... uses a weapon for a sword for those swordas can be quite difficult for us. Ahm? Se, ¿ya esta? ¿Estas en el Sh怎麼樣? Si, las palas a esta, ¡gui,ita! ¿Si ha sido correcto, Kaioshin? No hay que usar C temprano de aro para cualquier persona pero! ¿Esto que se puede usar Z Jr? ¿Está en mi caso? Es lo que no cebo en todas las misiones, ¿qué es lo que hay que hacer, Kaioshin? ¿Quieres que tu esposa se han visto? No lo sé por eso. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por favor, vamos a probar. Por favor, por favor. Esa服... No es tan agradable a este pueblo. Y los pendientes, eh. Hombre, este como Han ahora es otra cosa, eh. Vale, estamos en el mundo que yo sí. No puedo ir a nuevo del mundo. Creo que tampoco hay... Creo que tampoco es que pueda salir de esta zona. Es como una meh, que es una zona única, no es... No es la tierra. No es una zona muy, muy amplia. Vale, tenemos ahí la zona de la espada Z. Vamos a ir directo por allá. ¿Esto es...? ¿Zed Sword? Este es el Zed Sword. Sí. Por favor, no lo sé. 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 ¿No lo sé? No lo sé. 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 Lo sé. Y no verás. ¿Eso se le ocurre el gen nodesal? Se puede pasar a este skilletRушist. que se ha dependido quématulia puede conversar en ladera. Muy bien. Ya lo va a romper, ¿verdad? Bueno, pero vemos que meto, se disurvemos Qué pesado es Kivito, de verdad ¿Por qué se puede despegar a un hombre? Sí, sí, Kivito, que lo está sacando Bueno, está sacándolo, lo ha sacado Bien, tenemos la espada Z Y ahora, ¿qué pasará? Pues todos los Todos a los que pasará con la espada Z La verdad es que la romperá Y aparecerá el antiguo Kaioshin Y ese es el que de verdad le va a dar el poder a Gohan Para reventar la buf Vamos a verlo O no Claro, es que aquí realmente hay varias historias Al mismo tiempo Y aquí hardly waiting ¿Yú? Goten y Trunks están despe sandwich Pero Gohan y Bezita Broarzadez Gente De verdad ужido ¿O qué? ¡S-S-S-S-! ¿Begita... ¿Es... eso... ¿Podría escuchar mi voz, sueniéndolos? Estamos hablando de la ley de los síntomas de la'ma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? ¿Qué es eso? 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 Por lo que me vas a dejar libertad Y al dejarme libertad Yo voy a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós!